Supercampeones Llegaron ya para triunfar, muchos goles van a anotar Con emoción y aventura se harán disfrutar Supercampeones En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar Supercampeones En la portería y delantera no tienen rival No, no, no Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar Supercampeones Supercampeones